Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Te que, te que, te que Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara a la vacía B.B.E. B.E. Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika B.B.E. B.E. Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita De leche con azúcar Ella tiene medirabrasúcar Esa mami Es una G She got hips I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet I like that I got word that is wet Well, let's drown Toot it up, back it up Slap it down Don't say a word Of what you heard From when I came around You get it fresh You get this word Right when you come in town Need you right here No, you the queen Of giving ideas No, my new friends Don't bring the hype here No, you got problems But it's not fair Cosas de familia No las tienen que escuchar Los capos con los capos Y yo soy los papas Los secretos Solo con quien puedas confiar Más te vale No rompes la muertad Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla